34 minutos, 0-0, bala lateral en largo, pelea, Gorocito salta, balón que queda ahí nomás, Eric de los Santos, el remate, ¡Gooooool! ¡Aborga de Lluvia! ¡Gooooool! Racing Club de Montevideo, en centro, en área, la pelota picó, transitó lentamente y apareció por el segundo palo, para empujar la pelota a Eric de los Santos, y mandar la pelota a guardar, gana Racing en 35 minutos, lo vence a Villa Teresa, y se suba el tren, del tren de ser el ganador de la primera ronda, aunque no tenga premio, El mejor premio es mirar al resto de arriba, y encarar la segunda vuelta, más líder que nunca Era más el cervecero en partido, era por lo menos el que más intentaba llegar al arco de enfrente, en un lateral, donde Gorocito intenta cabecear y no puede, la termina peinando Jonathan Sousa Mota, ganándole a Angelo Rodríguez en altura, y el que aparece solo por atrás, se olvidaron de marcar a Eric de los Santos, que de volea, de pierna derecha, prácticamente en el área chica, le rompe el arco a Johnny de Silva, y de esa forma hace que Racing se ponga un acero en el marcador Sport, 8.90 más, mucho más Va recibiendo la pelota Ramírez, va jugando más atrás todavía, para que domine el arquero Johnny de Silva Va presionando a Gorocito, la va reventando en uno, pelotazo que baja en la mitad del campo de juego Salta y peina Mosquera, presiona Lucas López, ahora va a reventar Racing, por parte de Bueno, el balón va bajando en la mitad del campo de juego Aparece atentamente para recibir a Yala, domina de cabeza y quiere tocar, sigue con la pelota, Yala, Yala juega hacia el medio, rebota el rulo Se va perdiendo fuera lateral, nada que ver al comienzo del inicio del primer tiempo No, no, porque salió con otra iniciativa Villa Teresa, salió a tener la pelota, presionarlo un poco más arriba Y hasta lo termina incomodando por momentos a la escuelita Y acá el rulo, la descarga para Angelo Rodríguez, mano a mano con el arquero, remate al arco Gol 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 De Racing Club de Montevideo, aparece Angelo Rodríguez, falla la defensa de Villa Teresa Y lo aprovecha este muy buen jugador, que a lo largo del campeonato no venía siendo utilizado Y el número 7 termina definiendo sobre la valla de Johnny Da Silva Se abraza con sus compañeros, vuelve al gol Angelo Rodríguez Para que Racing festeje con cerveza de sábado y gane Por 2 a 0 sobre Villa Teresa, el tren de Sallago a pura marcha rumbo a primera división El error más grosero fue de Agustín López, el lateral izquierdo que marcaba a Angelo Rodríguez Primero, el que recupera en la mitad de la cancha en un lateral es el rulo Varela Que lo ve corriendo al número 7 por la derecha, le pone la pelota larga Le queda al 4 y como le decía López, se termina equivocando, termina pifiando Y después todo el tiempo del mundo para que Angelo Rodríguez, mano a mano contra Johnny Da Silva Defina hacia donde quiere, defina hacia el cuerpo del arquero La pelota termina pasando por los caños del 1 del equipo de Villa Teresa Y Racing, cuando peor la pasaba en el segundo tiempo, consigue el segundo gol del partido Sport, 8.90 más, mucho más Salad a 18.90 más, mucho más No se ha seguido, el totalmente diferente de la purja Si ya lo comencé, no le hagas a la piedra, el aquí Si NO se cae llevar, el Songs de la Lucia falou que elлично le hagas a que fille no muestrar Y son temperos send democraticos Est comprobar a ¿ quando funciona? Respiré su teléfono